¿Qué significa soñar con una embarazada? Soñar con una mujer embarazada tiene distintos significados depende de las circunstancias del sueño. Muchos creen que los sueños son una representación de nuestros deseos y anhelos más profundos, y en ocasiones este planteamiento pareciera tener todo el sentido, sin embargo, soñar con una mujer embarazada no siempre significa que quieras tener un bebé, seas mujer u hombre. El embarazo es una etapa de creación, emociones, expectativa y, en la mayoría de las ocasiones, felicidad. Es por ello, si sueñas que estás embarazada o que tu pareja está embarazada, es probable que estés atravesando un momento muy emotivo de tu vida, pero que, al igual que un embarazo, requiere responsabilidad. Soñar que otra persona está embarazada es un aviso de que debes estar atento a las cosas que están por pasar. Pero no te asustes, el embarazo representa vida, creación y amor, por lo que las cosas que han de suceder serán positivas. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Antiguamente, se creía que soñar con que otra persona estaba embarazada revelaba que había una mujer en la dulce espera, aunque no tenía que tratarse necesariamente de la persona del sueño. En la actualidad, hay quienes creen que esto es así, sin embargo, los estudiosos de los sueños no admiten esta interpretación, pues bien lo dijo Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, los sueños son las realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos. Según lo planteado por Freud, todo lo que sueñas está íntimamente relacionado con tus propias emociones, por lo que es difícil que puedas predecir el embarazo de otra persona. Pero lo que sí puede significar soñar con que otra persona está embarazada es que está terminando una etapa importante en tu vida o que estás ansiosa esperando una fecha realmente importante. ¿Qué significa soñar que tu hija u otro miembro de tu familia está embarazada? Como ya lo dijimos, tener un sueño premonitorio es casi imposible. Así que si sueñas con que tu hija u otro miembro de tu familia está en etapa de gestación, no te alarmes, esto de seguro está relacionado con que sabes de alguna manera que esa persona atraviesa un momento difícil y necesita tu apoyo. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.